Con este evento lo que pretendemos es enseñar a los expertos del sector este plan de sostenibilidad turística, que son más de 6 millones de euros para el municipio de La Oliva. Lo que pretendemos es mejorar instalaciones, infraestructuras, servicios turísticos que nos van a ayudar a mejorar la calidad y la experiencia del turista y del residente del municipio. Junto a esto, un poquito más de 6 millones de euros que recibimos de Europa se suman muchos más euros o millones de euros que vienen también de Europa, del Estado, del gobierno de Canarias, del Cabildo que vienen siendo aproximadamente unos 50 millones de euros que tenemos planificados para el 24, 25, 26 que nos van a ayudar, como digo, a mejorar este municipio que vivimos del turismo y además vamos de la mano del medio ambiente. Por lo tanto, espero que sean unas jornadas que la gente les pueda ayudar. Efectivamente, hoy estamos cumpliendo uno de los hitos que nos marcan los fondos europeos, los planes de sostenibilidad turística. Debemos dar cuenta a lo largo de la ejecución y tramitación de estos fondos al sector privado, a la comunidad de vecinos y a todo el que le interese saber y detallar cada una de las acciones porque comprende tanto a que ahora mismo se ha hecho una presentación de los cuatro ejes de manera superficial. Si bajamos al detalle y desgranamos todas las acciones, podemos hablar de todas las temáticas. Turismo y medio ambiente son transversales, supone lo que es propiamente la oliva como destino turístico y seguiremos siendo tan maravillosos dependiendo del cuidado que hagamos a nuestro entorno. Desde el inicio, estos fondos tienen la prioridad del binomio turismo y medio ambiente y fondos captados desde Europa, gracias a ser destinos turísticos, nos permite invertir en rehabilitación hidrológica, valores hídricos que tenemos en nuestro municipio. También de patrimonio histórico, un ejemplo es el Castillo del Tostón que el próximo mes de noviembre será inaugurado, pero también el Centro de Interpretación Aljive del Veneno Redondo, esa ruta del agua será ya una realidad y es financiada gracias a fondos europeos. Esa figura pionera que hemos hablado antes del verano de las guías ambientales, están ya durante meses a pie de campo informando y transmitiendo la conciencia ambiental a nuestros visitantes, informadores turísticos que nos permiten reabrir los centros que anteriormente mencioné y además ampliar el horario de la oficina de turismo hasta por la tarde-noche. Hasta un trastor agrícola, parece curioso cómo es posible que con fondos de turismo podamos invertir en, pues sí, los nateros, las gavias, los caños, los trastones, todo eso es una estampa majorera, es el encanto nuestro que debemos de mimar como cualquier otra cosa. Autoconsumo, los 15 edificios públicos tienen ya adjudicada la fotovoltaica, mayores puntos de recarga eléctrica, movilidad sostenible, un plan de arbolado, también podemos hablar de accesibilidad en el litoral, canariedad. En definitiva es aprovechar esta gran oportunidad que nos trae Europa, pero con grandes retos que es, y gracias a la oficina de fondos europeos, seguir corriendo, ejecutando para materializar y que esos dineros de Europa queden reflejados en nuestro municipio. Bueno, un día muy importante hoy, presentando este proyecto que hoy hacemos esta presentación, pero ya vamos trabajándolo ya más de un año, porque los plazos que tenemos es para ejecutar en 2026, y desde la oficina de fondos europeos en esta en concreto, estamos dedicándonos en la gestión, en la coordinación, aquí intervienen siempre muchas áreas, y estos 6 millones de euros de fondos Next Generation es solamente una parte de todo lo que estamos trabajando en el ayuntamiento en referencia a fondos externos, que nos vienen por diferentes vías, ya sea Europa, los diferentes ministerios, o el propio gobierno de Canarias, que nos hace que podamos tener unas inversiones a la altura de lo que necesita el municipio, con proyectos que sean realmente transformadores, y que si lo tuviéramos que hacer con fondos propios, sería prácticamente inviable, porque como decía antes, nuestro presupuesto en la parte de inversiones son unos 3 millones de euros, y ahora mismo estamos gestionando en proyectos de financiación externa 28, es decir, cuántos años tendríamos que para ejecutar todo esto si fuera con fondos propios, y la única manera de poder crecer y hacerlo de una manera transformadora e importante es a través de estos fondos, que son los que nos permiten hacer cosas realmente importantes. Gracias. 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 Gracias.